¡Aquí me hace de nuevo! Estamos otra vez en Batman, The Telltale Series. En el episodio anterior descubrimos que algo no andaba bien con el apellido Wayne, así que ahora más o menos le hemos exigido directamente a Alfred que nos cuente qué está pasando. De manera que se supone que este episodio va de eso, pero bueno, quién sabe, habrá que descubrirlo. Así que chicos y chicas, una vez más con un audio regrabado, muchas gracias por ver este vídeo y espero que os guste este episodio. Y nunca se olviden. Tú y yo, somos prácticamente familiares. Bueno. Y una cosa es que me gusta de este juego. Y son las líneas tan gruesas negras que hay por ahí, ¿no? Porque le da el toquecillo de cómics, ¿sabes? Venga, vamos a aliviarle el dolor, ¿sabes? Tampoco nos vamos a poner aquí en plan vengativos. No como Bruce Wayne, al menos. Tampoco nos vamos a poner aquí en plan vengadores. Tampoco nos vamos a poner aquí en plan vengadores. Pero nunca se olvides el tindicis. Sería tan fácil de darme todo el vio, ¿no? Sería suficiente para poner un viejo chico para siempre. De hecho, nunca se sabía la historia toda. ¿Cuántos de tus padres tienes dentro de ti? ¿Qué tipo de hijo de Thomas Wayne hizo? No, no sé. ¿Imaginas que fue Harvey Dent? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está como infectada, ¿no? ¿Qué me estás contando, tío? ¡No! Contoya, precisamente, la que en el pasillo nos ha dicho que estaba con nosotros y que nos apoyaba y eso, ¿verdad? ¿Qué? 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 El cerebro hizo así en el aire? ¿Qué? 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 Qu Briefly ¿Qué? ¿De qué? Aquí entra alguien por la puerta. ¿Qué te apuestas? Había una voz en mi ear insisting Falcone was gonna get off and all I knew was that I had to stop that I had to no matter what the reasons why I shouldn't it were a million miles away did you see a face could you ID a suspect I don't think so you must remember some detail try I remember a hand on my arm guiding me like a parent with a child the voice it was saying something about revolution Cobblepot said something similar but I don't think it's Cobblepot hmm I found evidence that she was drugged a fresh injection site on her neck I was out of my mind lieutenant please believe me hey I do of course I do hey get forensics in here now she remembers a voice saying something about revolution that's not much to go on now if you're bringing forensics in let's get Bruce out Alfred I gotta get back to the manor I've got to lead on whoever's behind this Bruce so is Vicky Bale no what are you doing here my friends in the in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown I'm sorry Vicky I don't have time don't brush me off where it is there were shots fired near where Falcone was being held know anything about that I mean you must have been back there when it happened ah no se que decir where did you get that so it's true no I didn't say that word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate prison for life a day after he showed up at your house now you're here you can't afford to be associated with another scandal I can keep your name out of whatever we print but you need to give me something I can use a ver mala no es me quito de en medio tío please get out of my way I'm in a hurry es que no le puedo decir que es la sargento maybe you have more to do with this than I thought porque es que he estado drogada sabes lo peor que puedo hacer es cargarle el muerto a la sargento del tirón claro los 10 fps de la entrada en coche es que no me los explico eh either cobble pod drug Montoya himself or someone else is using his revolutionary rhetoric either way I need to find him let's put our drones in the air and start a search I'll run a trace on his cell in the meantime we have to find out what we can do about this drug the computer has been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream ah pues puede ser claro el químico de los barriles aquel que hizo que el otro se volviese tan loco y le arrancase ahí el cuello al otro sabes al bandido a ver joder pues no se practicably family family funny I don't recall any Sunday dinners with the mob it wasn't Falcone who called the hit yeah I suppose that makes sense your father Hill and Falcone would have balanced each other out computer has pinpointed reference points on the two compounds vale tengo que ojear por aquí ¿no? muestra contaminada muestra de control esta se parece mucho a la muestra de control es prácticamente igual y que tengo que hacer con todo esto osea vale comprendo que más tenemos por aquí la muestra de los muelles desde luego desde el principio que hemos estado jugando a alguien le ha estado echando el muerto a Falcone eh y ahora se lo acaban de cargar osea que y el que entre los 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 Me desconcierto un poco Que no sé si esta historia de Batman Está transcurriendo al principio Al final, digamos en plan Que si ya es experimentado Que si no, hostia, es que no lo sé Eso sale este mismo ¿Qué tengo que hacer con esto? Oye, que curioso, ¿no? Que está como muy verde, ¿no? Sí, sí, aquí, aquí justo No enfaden al pingüino O sea, que ya es el pingüino, ¿no? A ver qué más tenemos por aquí Nada, me da a mí que va a ser por el norte ¿No? Por la parte de arriba ¿Quieres por la derecha? No Y por aquí Eh, 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 eh Vale, 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 lo tengo A ver si consigo Eso es Y sus garras Estamos hablando de De Catwoman, ¿no? O de Gatubela Tiene pinta de que va a ser la isla Porque ya que está la isla, ¿no? Efectivamente Yes, no, tú, no, 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 no No... Pues nada, chicos y chicas, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, si os ha gustado hacedmelo saber y nos vemos en el próximo episodio, que esta historia de Batman se está poniendo muy interesante. Así que bueno, un saludo y adiós.